Estamos en la frecuencia Somos Somos ¿Dónde están sus amigas? ¿Dónde están toda la gente que se viene a divertir esta noche? Y que se ha ido a la volta Vamos a llenar esa pista de baile porque así estamos iniciando ¡Qué cosa! Y recuerden mi gente bonita hermosa que donde ella más escándalo van los mejores regalos ¡Dónde está el mejor escándalo van los mejores regalos esta noche! Recuerden A la gente más escandalosa van los mejores regalos Que están repartiendo los mejores regalos Si no hay escándalo no hay regalos El ritmo se lo hacemos y así se baila como en el rancho papá ¡Zapateles! ¡Zapateles esa noche! Y ya la van a poner para toda la raza de Guanajuato allá Échale, échale Máximo esta noche Si no bailan no les den regalos eh Si no bailan no les den regalos Ahí viene el bingy ¡Ahí viene el bingy! ¡Machita! ¡Es el toro! ¡Es igual! ¡Está el toro! ¡Ahí viene el toro! ¡Que yo quiero historia! ¡Está el toro! ¡Ahí viene el toro! ¡Yo quiero caminar! ¡Así estamos iniciando la máxima tocada de sonido máximo! ¡Máximo! ¡Con un chivito! ¡Malos globos! ¡Hay malos globos! ¡Globos arriba! ¡Globos arriba! ¡Globos arriba! ¡La gente que esté sentada no le van a dejar rogarlos de regalos eh! ¡Ya dije! ¡Y esta noche yo quiero saber si hay más hombres o mujeres! ¡Cuando yo diga mujeres gritamos! ¡Cuando yo diga hombres chiflamos! ¿Ok? ¡Mujeres! ¡Muchas gracias a todos! ¡El chiflido de los hombres fieles y trabajadores chiflido! ¡No hay hombres! ¡Qué bárbaro! ¡El chiflido de las mujeres esta noche! ¡Muévelo sexy! ¡Muévelo sexy! ¡Muévelo sexy! ¡Y girando la rueda! ¡Girando la rueda! ¡Girando la rueda! Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave Mi bolsa me lo regresan, eh Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rico, esa chica se mueve suave Gente que tenga regalos y no esté bailando, le vamos a dar pamba entre todos, eh, ya dije Gente que tenga regalos y no esté bailando, le vamos a dar pamba Ea, ea, tubo, tubo, pum, ay, tubo, tubo, ea, ea, chica sexy, mamá Y la chica se mueve sexy, y la chica se mueve rica, esa chica se mueve suave, esa chica se mueve suave, y la chica se mueve rica, esa 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 chica se mue Y esa noche yo me pregunto, ¿dónde está la gente más gritona esa noche? Y la chica grita tan más aguado, y la chica grita para Mons esa noche Y arriba yo, mi amor y la chora ¡Globos arriba! ¡Globos arriba! ¡Globos arriba! ¡Globos arriba! ¡Globos arriba! ¡Báilalo! ¡Báilalo! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Ya llevan los bailes y se compra una botella ¡Eso, quiebra, quiebra, quiebra! Y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar ¡Bravo, bravo Chona! ¡Nadie te puede igualar! ¡Bravo, bravo Chona! ¡Nadie te puede igualar! Y la Chona se mueve Y la gente la grita No hay mejor que la Chona Para la que la grita Y la Chona se mueve Al timón que le toquen Ella baila de todo Lo que tiene es un trote Y eso, girando la rueda Girando la rueda ¡Gózalo, gózalo! Y yo me pregunto, ¿ya se cansaron? ¡No los escucho! ¡Ya se cansaron! ¡Échale, DJ, esa noche! ¡Bien! ¡Gózalo, gózalo! Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la frega Y luego busca bailador Y la chona luego busca bailador La chona se mueve y la empieza a gritar ¡Llévala, llévala, llévala! ¡Nadie te puede igualar! ¡Bravo, bravo, chona! ¡Nadie te puede igualar! Y la chona se mueve Y la gente le grita No hay mejor que la chona Para la caradita Y la chona se mueve Al tiempo que le toque Ella baila de todo ¡Juggeriendo para todos los bailadores con esta rola! ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Báilale, báilale! ¡Que se mueve ese piso! ¡Que se mueve ese piso! ¡Eso! ¡Qué báilale! ¡Qué báilale, báilale! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y ese escándalo! ¡Una, dos, tres! ¡Ese grito vigente! ¡Eso! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Báilale esa rueda! ¡Báilale esa rueda, bien grande esa rueda esa noche! ¡Clobos arriba! ¡Clobos arriba, izquierda, derecha! ¡Clobos arriba, izquierda, derecha! Gente que no levante la mano es porque no se bañó Bámbalos que se salgan Esta es una Buenísima Rola Rola Un, dos, tres, cuatro Eso, eso, eso Llevaro, llevaro Llevaro, lllevaro Y esta noche yo me pregunto Pero vámonos organizando esta noche Todos viendo hacia donde está la mesa principal Todos viendo hacia la mesa principal esta noche Venga Venga Y la quinceañera está enfrente La quinceañera está enfrente para que salgan el video La quinceañera está enfrente La quinceañera está enfrente para que salgan el video La quinceañera está enfrente para que salgan el video Derecha Derecha Izquierda Derecha Sigue, sigue Izquierda, derecha Left, right Izquierda, derecha Left, right Izquierda, derecha Parejitos, parejitos Un paso derecha Un paso izquierdo Y un paso derecho ¿Cómo? Un paso izquierdo Y un paso derecho Adap ¡Dame palmas! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y qué creen mi gente? Esa noche ahí va el Maxi Puente Así que vamos haciendo una sola fita Y vamos a ir pasando todos absolutamente todos Para el amor del Maxi Puente Ahí sale un Nicky que nos está apoyando ¡Globos arriba! ¡Globos arriba! ¡Gracias! 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 Mando un saludo a la gente que le va al Cruz Azul por ahí también A los de las chivas A los de los pubas Por ahí me decían que le mandara un saludo a los pollitos por ahí que están volando abajo ¿Qué son? ¿Qué son? Pollitos de abilantes ¿Qué son? O guacolotes Eso es guacolote También le mando un saludo a la gente que le va al América ¿A quién? También le mando un saludo a la gente que le va al América ¿A quién? Y él le mando un saludo a la gente que le va al América ¿Dónde está la gente que odia al América? ¿Y los de la América son? A ver señores, esto se va a... ¿Los de la América son? Sí, bueno Son muchos, ustedes son bien groseros Hacia abajo, hacia abajo Báyanos en suel y cachondo, en suel y cachondo esta noche Báyanos en suel y cachondo esta noche Báyanos en suel y cachondo Báyanos en suel y cachondo Y eso está saliendo Y es más Para que esto se ponga todavía más chingón Manda al centro de la pista A la chica más tóxica que conozcas Manda al centro de la pista la chica más tóxica que conozcas Esto ve más ¡Ea, ea, 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 ea! Hay bien es sexo y sensual Para que esto se empareje Ahora vas a mandar al chavo más chacalón que conozcas Al chavo más chacalón al centro de la pista Si no quiere pasar, no aviéntalo, no importa Muévelo, muévelo, muévelo Lo que pasa es que no hay hombre, ¿sí o no? No hay hombre Ok, bájalo Mujeres, entre marito menos ropa Fuera de la sudadera, fuera de la sudadera Y como la pica de gusano, y como la pica Pámbaros que se salgan, ya dije Así, 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 así Báinalos el sueldo y el chonco de esta noche Así, 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 empújala, empújala Dale, dale, dale Sensor y cachondo, sensor y cachondo esta noche Arriba, abajo, arriba, abajo Arriba, arriba, arriba Arriba la blusita Arriba la blusita Arriba la blusita Esto es simple, sencillamente, la caridad que se distingue Pero ya va, hasta la noche, para mí Lleva, arriba, arriba, arriba Lleva, arriba, arriba Arriba la blusita Arriba la blusita Quítatela, 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 quítatela Quítatela, 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 quítatela Quítatela, quítatela, quítatela Y aquí viene el coro para que tú lo cantes de Chigoro, ¿ok? Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Siente la música Ese es el concepto del sonido máximo Lleva, arriba, arriba Lleva, gluza hacia arriba ¿Qué? Lleva, arriba, arriba, arriba Arriba la blusita Bien fuerte Lleva, arriba, arriba, arriba Lleva, arriba, arriba Arriba la blusita Arriba la blusita Y aquí viene el coro para que tú lo cantes de Chigoro, ¿estás escuchando? Arriba la blusita Quítatela, la blusita ¿Y qué creen? En la mesa uno ya están los chilaquiles, ¿eh? Pero mientras bailan esa noche Globos arriba, globos arriba, izquierda, derecha ¿Ya no se acabó la fiesta? ¿Qué? Se acabó la fiesta ¿Qué quiere? Que se acabó la fiesta ¿Ya quiere que se acabe la fiesta, sí o no? ¿Que se acabó la fiesta? ¿En dónde está la gente que no va a trabajar mañana? ¿En dónde está la gente que no va a trabajar? En donde está la gente que no le avisó a su mamá y se vino a la fiesta, el grito Y en donde está la gente que se va hasta las 6 de la mañana ¿Te la sabes? Pero la van a cantar, sí o no Cántaselo tóxico a la tóxica Dile de lo que se perdió la condenada o el condenado Échale el DJ Prepárate, prepárate porque viene Y ahora saltamos o todavía no ¿Y dónde está la gente más gritón de esta noche? ¿Cómo dice? Chapolina tenías que hacer Decías que me querías, que no era más, no debería olvidar Regresame el retrato, se acabó Además déjenme recordarles que el siguiente coro que viene a continuación lo tienen que cantar a un poco más fuerza Porque estos videos se van directamente a nuestro canal de YouTube, ¿ok? Además recuerda que está saliendo en la pantalla de video, totalmente en vivo Así que queremos este escándalo bien chicos, ¿ok? Grábale, grábale Súbelo tu historia ¿Cómo dice? Ahora sí Ahora sí ¿Cómo dice? No debería olvidar, regresa que el retrato se acabó Es el final Nuestro amor Vamos organizando esta noche Todos viendo hacia las pantallas de video Todos viendo hacia las pantallas de video Y recuerda que vamos a salir ahí en el video, ¿eh? Y se va directamente a nuestro canal de YouTube Vamos a hacer lo que dice la canción Y el que no cante es Pero cántale bien fuerte Con un hurraca famoso Recuerda que este es el Wicke Coche Chávez de sonido máximo, ¿eh? Vaya por la rumorosa Hay nomás pa' que lo veas Hasta que agarró el Wicke Coche Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndole su palpar Rodado pero comprado Comprado por su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Cántale fuerte, cántale fuerte Hoy se casó el Wicke Coche No, más fuerte, más fuerte Hoy se casó el Wicke Coche Ay, no, manches Así son pa' todo Con un hurraca famosa La boda la celebraba Hay nomás pa' la rumorosa La boda la celebraba Hay nomás pa' la rumorosa Vamos a Voy a, voy a Zapatero bonito, zapatero bonito Esa noche Raspa en el barache Estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndole su palpar Rodado pero comprado Comprado por su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el Wicke Coche Con un hurraca famosa La boda la celebraba Hay nomás pa' la rumorosa La boda la celebraba Hay nomás pa' la rumorosa Cuídale, cuídale, cuídale Cómo no los invitaron A Dios estaban muy buenos Cómo no los invitaron A Dios estaban muy buenos Abajo en un parquecito A Dios no corre caminos Arriba en una piedrota Estaban unas huirotas Estaban unas huirotas Echándose una gran gota Eso, ahora sí viene Payasón de rodeo Cuño derecho arriba Si llegas, si llegas Recuerda que ven Vamos de menos a más ¡Presenta! 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 Echándose ki- Siempre sencillamente la caridad que se diseñe Máximo esta noche para ti Recuerda que los ruginosos únicamente son prestados Hay que regresarlos aquí en cabina de audio Ya vamos a terminar el año y todavía quiero conservarlos Ahora que si se lo quieren quedar son 50 pesantes No quiero perderlos esta noche Me faltan dos veces para terminar el año y continuar con las fiestas Hay que regresarlos Más rápido, más rápido Eso, vente en judia, vente en judia El grito de Chivón para Fox esa noche Hay no manches, en plato con ustedes El grito de las mujeres vírgenes El grito de los borrachos Muy borrachos El grito de las borrachas Estás escuchando Así va Más rápido, más rápido Vámonos que se salgan Vámonos que se salgan Vámonos que se salgan Más rápido, más rápido Y recuerden que la gente chingona termina en ser con el puño derecho arriba El puño derecho arriba Más rápido, más rápido Más rápido Más rápido ¿Estás escuchando? exclusively vamos Más rápido Vámonos que se salgan Estás escuchando, así va, lucha A radio, a radio Esto es, simple y sencillamente, la calidad que se distingue en las manos, a la noche, a la noche Estás escuchando, así va, lucha Estás escuchando, así va, lucha Así va, lucha Rapid, rapid, rapid Se va Occión Más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido. Más rápido, más rápido.